Te he anexado un vídeo sobre dos métodos nuevos que vamos a ver acá en Java 8, que es el método map, el método punto pick. Estos dos métodos vamos a trabajarlos solamente con lo que es el campo sueldo, y seguramente trabajemos solamente con este campo. Podríamos extenderlo a más cantidad de campos, el punto es que este es un curso de programación de entradas a objetos, no de Java 8. Yo, capaz en el curso de Java 8 en sí, lo doy a modo más detallista, pero acá quiero presentarte los conceptos en sí de programación de entradas a objetos, no abocarme simplemente a algo. Entonces, como por el momento queda por ver cosas de programación de entradas a objetos, voy a hacer un ejemplo un poco sucinto. Pero te quiero presentar esos dos métodos que te he mostrado de forma teórica a través del vídeo presentado en los vídeos anteriores. Entonces vamos a realizar esa actualización de los sueldos. Acuérdate que vamos a realizar todos los sueldos de todos los empleados a través de primeramente el método punto pick. Usamos, voy a colocarte yo, el método punto pick. Podríamos comenzar por el punto map. Sí, el punto map es un poquito más fácil de poder entender. Bien. Como resumen de este método, lo que te puedo dar es que con este método, se obtienen atributos de las clases. Con el método punto map se obtiene una secuencia de elementos de cualquier tipo. Eso quiere decir que nosotros podemos trabajar con diferentes tipos de elementos cuando estamos trabajando con el punto map. En el caso que trabajemos con esos tipos, vamos a devolver un objeto de tipo empleado modificado. En este caso específicamente, al trabajar con objetos de tipo empleado, vamos a devolver un tipo de elemento de tipo empleado, pero modificado. Cuando trabajamos con el punto map, cualquier tipo de operación que realicemos con el punto map va a ser un elemento modificado. El método este nos va a servir a nosotros de forma específica, te podría decir de alguna u otra forma, para realizar lo que son modificaciones de atributos de clases. Aguérdate que nosotros vimos el punto filter, si mal no recuerdo. Y con el punto filter, para la redundancia, la palabra te dice que podemos filtrar cosas. Por ejemplo, empleados, prácticamente en este caso, imagínatelo, quizá mayores de 18 años, empleados mayores de 60 años. Y lo que es extrapolar a otra ejemplificación. No sé, por ejemplo, hemos visto la clase notebook. Notebooks que tengan precios mayores a 70.000. Notebooks que tengan precios menores a 40.000. Bueno, eso sería el punto filter. Lo único que hace el punto filter es trabajar con banderas. Y banderas lógicas en programación. En cambio, el punto map, directamente vamos a estar trabajando sobre la modificación del campo específico, o el método específico, o el atributo específico, que queremos trabajar con esa funcionalidad. ¿Se entiende? Capaz esto va a quedar más claro cuando trabajemos el ejemplo. Y, bueno, trabajando con el campo sueldo, te imaginarás que íbamos a hacer modificaciones de sueldos, lógicamente. El primer ejemplo vamos a hacerlo sin el filter. Lógicamente, trabajando con el empleado repository, vamos a trabajar con el stream también. Pero previamente a trabajar con el stream, tenemos que trabajar con la lista. Lista empleados. Y esto lo voy a escribir por cada punto. Va a ser una línea para que se entienda mucho mejor lo que estamos haciendo. Punto stream. Acá surgió el error. Ah, repository. ¿Le he llamado yo? Lista empleados. ¿Cómo le llame yo? List empleados. Perfecto. Punto stream. Y ahora sí vamos a trabajar con el punto map. Fíjate también una cosa que, a medida que vayas incluyendo funciones de Java 8, lo único que vas a hacer es agregar el punto a la función. ¿Se entiende? La complejidad misma de la función va a estar agregada dentro de lo que es el paréntesis. Esa función dentro del scope de esa función. Hay funciones que por ahí son más complejas de poder entender. La punto map es bastante compleja si la trabajas con programación funcional dentro de lo que es la función. Pero bueno, te ayuda muchísimo a separar el código. Porque por cada punto tenés una funcionalidad diferente. Entonces, si el código va escalando, a medida que vayas trabajando con más cantidad de funcionalidades, y para esta lista, por más que sea por ahí más complejo, se hace más fácil de poder entender. ¿Sí? Entonces, eso es lo bueno de trabajar con Java 8. ¡Gracias! ¡Gracias!